No, no, no sé si la usaré o no Ya veremos, pero vamos a seguir, vamos a seguir Porque las 8 victorias ¿Veis? Esta elección Es la que ha faltado antes Es la que ha faltado antes Princesa o flechas, voy a coger las flechas yo creo Voy a coger las flechas Sí, 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 voy a coger Voy a coger las flechas, la princesa Me gusta, pero No te creas, no te creas Voy a coger la curación, porque el ejército de esqueletos tenemos ahí flechas Tenemos los espiritillos del horno Y tenemos a las arrocas, lógicamente Captain Link Dragón infernal Cementerio ¿Qué me habrá dado para que tenga yo el cementerio? ¿Qué me habrá dado para que tenga yo el cementerio? Voy a meter un cementerio aquí Yo el cementerio no lo tengo, ¿vale? Es una legendaria que yo no tengo No sé usar demasiado Y no sé realmente por qué lo he tirado ahí Le he tirado un rayo Vale Vamos a tirarle unas flechas aquí Tiene dos magos No sé si tendrá tres No sé si tendrá los tres magos, puede que sí Ojo, cuidado Que le ha metido la furia ahí La furia creo que es un poco excesiva ahí Y creo que no ha servido para nada A ver El cementerio antes con la princesa lo he tirado porque no tenía nada para pararla No tenía las flechas en rotación ¿Me tiras eso? Yo no sé si te ha salido muy bien eso No sé yo si te ha salido muy bien eso A ver Las princesas los mata de uno Cosa que no me agrada demasiado Pero bueno Le está metiendo al horno No me jodas, princesa Llega el espíritu Llega el espíritu Grandísimo Vale, vamos a meterle otra vez un rayo aquí Vamos a meter un rayo a la choza Otra vez Paso de comerme chozas Y de momento Se está llevando bastante más daño que yo Se está llevando bastante Bastante más daño que yo Vale, a ver No sé si usaré el dragón infernal Es que me está Este es el momento En el que tienes que contraatacar Compañero Parece que no sabe muy bien Cómo funciona el juego Vamos a tirar flechas aquí Vamos a tirar flechas aquí Que si no vamos a tener un problema Vale, me va a tirar ahora la princesa Es obvio Pero me la tira por el otro lado No sé, tío Cuando ha tenido la oportunidad De contraatacar antes Lo que ha hecho ha sido Lo que ha hecho ha sido Poner un cañón defensivo, tío No sé cuál era su objetivo Vamos a levantar a esta princesa Que está tocando bastante los huevos Vamos a tirar un rayo aquí Pillo la choza, ¿verdad? Sí, pillo la choza Y... No es torre, no es torre Aún no Aún no, pero... Vaya Esta partida está hecha No es muy buena Hostias 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 Con no es muy bueno No es muy bueno al final Con la tontería Mirad lo que ha hecho Vamos a tirar eso ahí Tiramos las flechas aquí Está tirando el ejército De esqueletos Para atacar A ver, realmente Tampoco está en mala idea Porque Sabe que tiene a la princesa Sabe que tengo que elegir Entre una y otra Pero lógicamente voy a elegir El ejército de esqueletos Que sé qué más problemas me va a dar A ver, te puedo tirar lo que quieras Por aquí Pero vaya, esto está ganado ya Uno Rayo Y cero Siete victorias Siete Siete Vamos subiendo Vamos subiendo Llevamos con dos derrotas Un rato No pasa nada No pasa nada No pasa nada Algún problema Habéis visto algún problema Me habéis visto presionado Presionado voy a estar Si llego a diez, once Ya ahí sí que voy a sentir la presión Y voy a tener a lo mejor algún problema Con una victoria más Nos llevamos un cofre gigante De arena diez Me interesa Me interesa Nos llevamos el barril Lógicamente Verdugo gigante Me gusta el verdugo Me gusta el verdugo Y tengo el peca ahora Tengo el peca ahora ¿Ha sido suerte? Sí, lógicamente ha sido suerte Pero Bien, ¿no? Ha sido una buena suerte Vamos a coger el tronco Para que no nos reviente el barril Y vale Tenemos el peca para parar el golem O el gigante O a más dos Podemos parar las dos si queremos Vamos con barril Tronco y flecha Madre mía Y tenemos la princesa también Madre mía Pero ¿qué elección has hecho, compañero? ¿Qué elección has hecho, compañero? Vale Vamos a meter las arqueras Incluso te diría que voy a meter a la princesa por aquí Va A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Esa horda de esbirros Esa horda de esbirros No cae, no cae, no cae, no cae A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que pensaba yo que iba a caer Ojo, 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 ojo Vale Pues me ha tirado casi la torre Me ha tirado casi la torre He tirado las arqueras antes de ese tiempo Las arqueras las tengo que guardar lógicamente para Para el cemento aéreo Y el verdugo también Debería Bueno, el verdugo no está necesario Porque el verdugo me puede servir para atacar ahora Voy a meterle a la princesa Que vaya atacando al gigante Y para no perder el elixir también, vaya Esa mosquetera ha hecho muchísimo daño Esa mosquetera ha hecho muchísimo, muchísimo daño Te meto el peca aquí Te meto el peca aquí Este gigante va a caer Y está tanqueando el peca Está tanqueando el peca El verdugo sigue vivo Tenemos aquí a las arqueras, a la princesa Vale, vale, vale Esto está defendido Esto está defendido y se te viene el barril de duendes Acabas de perder la torre Vale, acabas de perder la torre Ni siquiera era necesario ese barril Ni siquiera era necesario ese barril Estoy por meterle una curación al peca No, no No Tampoco nos vamos a venir tan arriba, vale Tiene horda de esbirros Yo no sé si es que no se ha dado cuenta de que tengo flechas Y verdugo Y princesa No sé, le ha costado un poco, ¿no? Me parece que no se da cuenta No se entera de que tengo todo lo counter Para eso, ¿no? Vale, tengo que tirar el peca por aquí Por algún lado Para rotar, básicamente Vale, me tira la torre Me tira la torre Pues te voy atacando al otro lado Te voy atacando al otro lado Y por aquí tenemos un peca entero Que no sé dónde va a llegar Pero espero que llegue lejos Flechas Llegan, llegan a tiempo Llegan bien Esa mosqueta la va a caer, lógicamente Y te voy metiendo ya a princesa por aquí Para presionarte Y te voy a meter Otro peca Otro peca Sí, 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 sí Otro peca No, no, no Pero no os entretengáis, hombre No os entretengáis Con el cementerio defensivo Ese que ha tirado ahí Bueno, igual La princesa sigue pegando La princesa lleva un rato pegando Gasta el veneno para reventar a la princesa Ojo Ojo a la mejor curación de la historia La mejor curación de la historia Pues ya está La mejor curación de la historia No os la esperabais, eh Yo tampoco me he dado cuenta De que podía hacer el combo Barril-curación No me he dado cuenta hasta ahora, tío No pasa nada No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Me ha tirado una torre Yo le he tirado dos ¿Tenemos cofre de coronas? Pues lo abrimos ¿Qué tenemos en el cofre de coronas? Pues no lo sé Vamos a verlo No creo que me toque nada Pero se abre No ha tocado nada Tenemos el cofre de clan, ¿eh? Lo podemos abrir Pero no Joder, deberíamos haber guardado el cofre de coronas ¿No? Que tenemos ahora el cofre gigante ¡Cofre gigante! Tres cartas A ver, puede haber una épica O una legendaria, ¿eh? ¿Quién sabe? Sale legendaria Los cofres gigantes Cuesta muchísimo, lógicamente Pero... 15 montapuercos 15 hornos No va a venir Legendaria Quedan todas las comunes Que van a ser duendes Podrían ser esbirros Que los uso O flechas O algo que use 8 victorias, ¿vale? 8 victorias Estamos a 2 De 25.000 Y a 4 De 100 curaciones, ¿vale? No es que yo vaya a usar la curación No es que me hagan falta esas 100 curaciones Pero o sea, consigo mejor, ¿no? O sea, consigo mejor Hielo o tornado Vamos a coger el tornado Porque tornado te puede jugar una mala pasada Sí, sí, sí Princesa La princesa está haciendo la hostia Lo estáis viendo, vaya Voy a coger el mega esbirro Uf Tronco O rayo El rayo me gusta Pero voy a coger el tronco Él tiene rayo Tiene bola de fuego Y tiene hielo Mucho chizo, ¿eh? Mucho chizo veo yo ahí Vamos a ver Baby dragon Bárbaros Tornado Y tronco Vamos a empezar con el baby dragon Tengo también duende lanzadardos Y él tiene lanzarrocas El baby dragon lo tengo que guardar Para lanzarrocas Empezamos mal Eso me pasa por empezar yo Vamos a tirar esto Mago Más salpicadura El mago que lo... Se va por el otro lado El mago, ¿eh? Se va por el otro lado Esos bárbaros Me he adelantado a tirarlos Me he adelantado a tirarlos Y me ha salido mal Me he adelantado a tirarlos Y me ha salido mal A ver, vamos a tirar eso ahí Vale Me ha dado dos golpes O tres No lo sé Molesta Sí, sí, sí Molesta bastante A ver Cárgate esos esqueletillos Ya está aquí otra vez No tengo nada para parar esto Voy a esperar a que tire a torre Sí, ahora tengo que tirar esto Tengo que tirar los bárbaros Por detrás cuando enganche torre Ahora mismo es que no tenía los bárbaros Pero... Eso es lo que tengo que hacer, vaya Vale, ese mago dime que cae Dime que cae Vale Cae y da un golpe El lanzalardos es la hostia La clave Su clave, digamos Está en el lanzarroca sin duda Voy a tirar bárbaros Es que... Era tirar los bárbaros o perder el elixir Prefiero tirar los bárbaros Cohete Tiene el cohete también Qué bestia, ¿no? No sé qué hacer No sé qué hacer, sinceramente Tiene... Él parece que solo puede atacar Con el lanzarrocas Me he tirado a la princesa ahí Me estoy arriesgando Que me tire el lanzarrocas No, no, no Salvala 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 Megasbirro Megasbirro No lo he salvado Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Ahora sí he tirado los bárbaros bien Los bárbaros los tengo que tirar Con el lanzarrocas en el medio, digamos El lanzadardo sigue vivo Bah, tío, ha tirado guardias Ha tirado guardias No sé de dónde saca tanto elixir este hombre Vamos a tirar la princesa De nuevo Vamos a seguir insistiéndole ahí un poco Vale Hemos igualado un poco las cosas Eso lo ha tirado mal Eso lo ha tirado bastante mal Vamos con los bárbaros Mal tirados esos bárbaros, yo creo Voy a curarlos Voy a curarlos Es que no van a conseguir nada, tío No van a conseguir nada No tengo un buen mazo para nada No tengo un buen mazo para nada Y él me va a tirar la torre de hechizos De hecho, me está tirando la torre de hechizos Me está tirando la torre de hechizos, tío Me está tirando la torre de hechizos Tengo que tirarle un montón de cosas Tengo que presionarle Tengo que presionarle como sea, tío Tengo que presionarle como sea Porque si no me va a tirar la torre a hechizos, tío Sálvala, sálvala, sálvala Joder, se ha quedado con un esqueletillo vivo, tío Venga, metedle, metedle Ah, que le puede disparar a través del puente Ah, vale, bien, perfecto Está un rayo, está un rayo Me ha tirado la torre de hechizos, tío Me ha tirado la torre de hechizos Me ha tirado la torre de hechizos Me ha tirado la torre de hechizos No tenía nada que hacer No tenía nada que hacer ¿Cuántos hechizos llevaba en su mazo? ¿Cuántos hechizos llevabas? Cohete, rayo y bola de fuego Es que no podía atacarle No podía atacarle El baby dragon lo reventaba con el mago El lanzadardos también Los bárbaros, pues con el mago O con el lanzarrocas Y la princesa La princesa no me duraba nada tampoco Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado 8 victorias Yo creo que ha sido más Las derrotas han sido más problemas De los mazos Que de mí mismo Sinceramente lo digo Yo he ganado desafíos de elección Ya os lo he enseñado, vaya He conseguido la bandida Conseguí la bandida en su momento Y... no sé Bueno Me voy a tocar de épica El ejército de esqueletos Pues nada 100G más Cuesta volver a entrar No voy a volver a entrar Lógicamente No me interesa la curación No es algo que me llame la atención demasiado Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Bastante largo Bastante largo De Clash Royale Puede que os dividan dos Hasta la sexta victoria Y después hasta el resto ¿No? Digamos Así que nada Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Si queréis más Pues dejad un comentario Un like Lo que sea Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós